Un hombre fue asesinado con varios plomazos en el sur de Guayaquil. La víctima tenía antecedentes. 7 con 59, cayó palito. El hombre de 34 años, identificado como Luis Emilio Álvarez Rodríguez, habría estado libando con varios amigos y de pronto decidió ir a comprar en su carro más licor en una tienda ubicada en el sector de las calles Francisco Segura y Babaoyo, donde fue interceptado por dos delincuentes armados que lo habrían estado siguiendo en una motocicleta, ante lo cual se bajó del automóvil y los enfrentó, pero uno de los gatilleros sacó un arma de fuego y le propinó al menos dos disparos. Como consecuencia de los disparos, uno de los cuales le impactó en la cabeza, el hombre cayó mortalmente herido en la calzada, a donde acudieron paramédicos del cuerpo de bomberos, quienes comprobaron que ya no tenía signos vitales. El hombre que registraba antecedentes penales ya habría estado amenazado de muerte por integrantes de una banda delictiva que opera en el suburbio guayaquileño. Una vez ocurrido el ataque a bala, la policía reaccionó casi de inmediato, por lo que luego de un intenso operativo, capturaron a dos sospechosos, un adulto y un menor, quienes son investigados para establecer las causas que motivaron este nuevo hecho violento perpetrado en el sur de Guayaquil. Leonardo Flores, TC Televisión.